Les dije que aquí estaba. ¡Mírenlo! ¡Silencio! Duerme mucho. ¡No lo despierten! Buen día, dormilón. Buenos días. ¡Buenos días! ¡Qué lindo tu gatito! Ay, mi cabeza. Ten, te traje un balde de agua fría. Gracias. ¿Una nariz pequeña y respingada? ¿El cabello rizado? ¿Y nachas redonditas? Soy... Soy... Hermoso. Ya lo creo. Soy Jill. ¿Cómo te llamas? Shrek. Shrek. ¡Guau! ¿Eres europeo? Estás muy tenso. Te trae un masaje. Yo se lo daré. También quiero darte masaje. Bueno, haz fila. ¿Han visto a mi burro, chicas? ¿A quién le dices burro? ¡Burro! Eres un... ¡Un semental, mi Shrek! ¿Puedo rel... ¡Ah! ¿Puedo contar? ¡Mírame, Shrek! ¡Estoy trotando! ¿Qué pócima tan efectiva? ¿De qué estará hecha? Ay, no te tomes esa poción, jefe. Es mi peligrosa. ¡Buah! Aviso. Efecto secundario. Picores, ardores, diarrea, vómitos. No indicada en pacientes hipertensos ni con estado de citabilidad. Trot, 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 relincho. ¡Woo! ¿Qué? Señor, para que sus efectos sean permanentes, quien la tome deberá recibir el beso de su amor verdadero a medianoche. Medianoche. ¿Por qué siempre es a medianoche? Elíjeme y seré tu verdadero amor. Yo seré tu verdad. Yo seré tu amor. A veces. Ah, eh, doncellas, yo ya tengo un verdadero amor. ¡Oh! Y puedes creerme, jefe. Tu princesa va a estar mucho más que satisfecha. ¡Acéptalo! Estarás muy guapo por fuera, pero por dentro eres el mismo ogro agrio, gruñón, evinagrado, ¡tos, propestoso y pendenciero que siempre has sido! Y tú sigues siendo un burro desesperante. ¡Sí! Bien, prepárate, princesa. Aquí viene el nuevo yo. Bueno, primero lo primero. Quítate esos harapos. ¿Listos? Sí. ¡Listos! ¡Cochero! ¡Alto! ¡Ayúdenme, por favor! Soy un pura sangre y me estoy coagulando. ¡Estoy ciego! Déjame la verdad, ya no podré ver la tele. Oh, pobre criatura. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Hay algo que puedes hacer. Quítese la empolvada peluca y despléndase del román. No está mal. Te ves chido. Padre, ¿todo está bien, padre? Gracias, caballeros. Algún día se los voy a pagar. A menos que no los encuentre o que se me olvide. ¡Eh, tú! ¡Pedazo de carne con patas! ¿Cómo te atreves a hacerme esto? ¡No!